¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera me esperaste para que te apoye el amigo directamente y te tiraste la mierda. ¡Mierda! Incima tanta mierda de sobrevivir ahí por la ruta, viste, con cero de vida. ¿Y cómo me morí? Incima esto no te lo conté. Corriendo de los zombies, viste. Vale, en realidad no te lo conté para... bueno, no importa. Corriendo de los zombies, me tragué un poste y me hicieron mierda. Eso no te lo conté. Yo te conté que me mataron a los zombies humildemente. No, quería pasar por un lugar pequeño y me tragué un poste. Y me quedé mirando al poste como diciendo, gracias poste. Y me comieron. ¿Te gusta mi experiencia? Le quisiste dar un cabezazo al poste, viste. Con esa flor de cabeza también. Que me lo diga vos, es un halago, esa flor de cabeza. Mi cabeza en tu cucún. Mierda, mi cabeza en tu cucún, hijo de puta. Qué mal suena eso. Es un ambulan... Quieres mi cucún, eh. Bien, bien. Bien, tú te vas a donde está la ambulancia... Bien. Y yo me voy a donde está la granja. Bien. Me iba a la mierda y te dejaba, viste. A ver. Igual no creo que haya una mierda. Hay algo, hay algo, hay algo, es mío, es mío. A ver. ¿Dónde? Ya lo viste, ¿no? Una pistola de bengala nomás. Una linterna, pedorra. Luz química blanca, luz química roja. Una barrita de chocolate, que me la voy a trabar. Mierda. Mirá, acá hay otro casco. Un casco, vaya. Yo también hay un casco negro. ¡Tres cascos! ¡A la mierda! Hay una linterna dentro del auto. Cartuchos para Anaconda. Luz química roja dentro del auto. ¿Por qué hay tantas luces de día encima? Como para que te prepares, viste, para el sufrimiento nocturno. Y un casco. Lástima que encontramos las pistolas. ¿Dónde vamos? ¿A Wilder City o no vamos a la granja? Porque Wilder City está allá nomás. ¿Wilder City o La Granja? Que son las 1. La granja y después Wilder City. Y se hace de noche, viste, como llegamos. Bien. Bien. O nos dividimos. Uno se va para la granja y el otro a Rennero ni en pedo. Sí. Hijo de puta. Si juntos nos matan por separado. Mierda. Potato. Y encima ahora no se te ve la pelada. Ahora no se te ve la pelada. Mirá. Mirá cómo salto. A ver si me funciona. Mirá. Mirá. Ah, no. Esperá. Mirá las patitas cómo hacen. Parece que chocás los tobillos al saltar. Mirá ahora. Mirá. Mirá. Una vaina loca. Mirá. ¿Qué carajo? Mirá. Parece que se te va la cabeza para atrás. El salto del cine. El salto del cine. Una vaina loca. Mirá. Mirá la patita. Mirá. Mirá. Una vaina loca. Mirá. Parece que era para Ebir Andrataque. Mirá. Lo estaba gozando. Eh. No. Mirá. Está la granja. Uy. Meahraron un ACB del maung. جajajajaja. Un ACB del maung. El maung empezó a ser así mirá. Eso pasa cuando lo pongo en un eje que está fuera de mi, de mi, de mi manejo. empieza a ser así, mira empieza a ser así es como que se va al cielo y empieza a girar me parecía que estaba viste como que re loquito para que no lo maten a ver, la granja está por acá dónde está allá, allá la veo ahí voy voy a seguir saltando ahí te imaginás que escuchemos tiros ahí escuchamos francotirador viste yo tengo chaleco se me ocurrió una frase re vieja mierda, me estás trayendo recuerdo decila igual no, no, no uuuuh hijo de puta alegio valentina no, yo me mato a este que se vengan venganse en mi cara mierdas mierda venganse en cena que soy el pelado de Johnny Simms venganse en cena he visto desde una pequeña amatebla hasta Sasha Gray venirse en mi cara a la mierda a la existencia a Micaela he visto mierda ese nombre nunca lo digo, se nota que me lo quiero guardar pero encima lo dijiste como si fuese un nombre de verdad o sea, pero no existe no el EPSCAI EPSCAI encima me explicaste cuando te encontraste con la estación te quedaste ahí re de donde mierda lo habrás sacado y te lo encontraste ahí era la estación más peligrosa del metro encima y encima me acuerdo cuando estuve jugando metro y justo me dice eso como me cae de risa ese día bueno, no hay nada acá che como que no? una naranja? no hay ni vaca que mi vaca no pasta necesito darle más leche a la vaca mierda ep no voy a decir nada como pegan un saltito antes de morirse no salto no salto el hijo de su madre me oyó me oyeron ambos che, sprintaste salí de ahí che, porque sprintaste? porque quería saltar la puta reja eh pero no es necesario sprintar y ahora la cagaste lo asumo y ahora corro jajaja no hay una mierda acá vamonos a boulder city me los mate a todos no, los de acá no no los dos que me decían a mí sí a mí decían más uno solo jajaja todos los demás me vinieron a mí y vos estabas yéndote la mierda que le pasa? me hice mierda no hay nada en eso no hay nada en esa granja no hay nada en esa granja no hay nada en esa granja pero te revisaste la granja? está ahí a lo lejos? hay dos granjas acá creo que no hay nada en la otra estoy guatando zombies uu, acá está la vaca toda podrida no vamos a la vaca jajaja estaba echando manoteazos y no me pega ninguno no toma zorra tomo, 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 tomo tomo che, viste que acá me dijiste que no había nada eh? ok vos me dijiste que en una granja no había nada dijiste seguro no hay nada que encontraste? deberías venir porque hay tantas cosas que ni siquiera tengo peso para agarrarla ay me cago yo tampoco entendre mira eh ah bueno ah bueno ah bueno que haces arriba del tanque? pistola de bengala y un hacha no te interesan no? el hacha quizás la bengala no ah los ruidos los zombies es que no me puedo ir de acá tenes que venir vos porque no me puedo ir allá voy luchando con zombies estoy por donde entraste? con una puertita tiene dos pisos la granja esta pero donde por donde entraste el esto como lo saltaste? hola como lo saltaste? lo salté desde ahi? no hay que sprintar eh? primera regla nunca sprinte y como saltaste? lo sprinté asi nomas no puedo saltar oh esperá que viene uno acá la mia es tonta no salta mirá a ver yo vine por acá justamente por acá vine yo vengo por la puerta mirá ahi esta eh bueno ahora no quiere pasar hijo de puta eh bien ahora vas a ir vos te vas a agarrar todo y yo todavía no llegué por qué estas callado y yendo a toda velocidad? nooo por lado jajaja estoy con la pierna toda mullada hay un zombie de abajo espera de acá un hacha de mano ah pero un hacha chiquita aparte creo que wow mierda alzado estaba ese zombie creo que es mejor la el basto con clavos tengo algo para vos vení haré que tengo algo para vos querido wow ahi esta toma hijo de puta agarratelo déril jajajajajaja dale no querias ser déril survival instinct no me entra ni de joda peso un huevo te tiraste todo encima a la mierda tengo que tirar mi armadura para que me entre esa cosa sabes que lo que estás diciendo tiene tanta interpretación y la otra granja fuiste yo miro la otra granjita no aunque más chiquita en esta no creo que haya nada hijo de puta sale un zombi encima a recibirme como diciendo esta era mi granja no no hay una mierda una botellita pedorra y una vena instantánea no la vaca la vaca amor si tengo algo para vos otra ballesta me da una imagen te quiero mandar cubrime por favor no sé por qué será que me dan menos mira ahí te mandé algo por steam si querés abrirlo desde el navegador de steam ok para que me pongo aquí hijo de p... venga tomese suaveina a la mierda salía viste todo con grumos la cosa esa viste todo con grumos la cosa esa viste todo con grumos la cosa esa No. Va a estar recién. Yo no me voy a comer tobena, ¿eh? Oh. No la voy a tragar. Eh, nada, vamos. Vamos. Espera que sprintaste y no puedo evitar matar al que llamaste. Vamos hacia Boulder City, ahora o no? Vamos hacia el aeropuerto. ¡Ah! El destino, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Boulder City, aeropuerto! Nuestro sueño siempre fue llegar al aeropuerto, pero Boulder City está muy tentador ahora que es de día. Sí. Digamos que Boulder City después nos da paso para ir a otro lado, ¿viste? En cambio en el aeropuerto. Es que bueno, podemos ir a Boulder City y salir por abajo y nos vamos al aeropuerto. Si logramos sobrevivir. O sea, vamos a Boulder City. Ahora ya sabemos que los puentes los tenemos que evitar. ¿No hay un...? ¿El puente no está roto? Eh, sí. Vamos a tener que rodearlo. Igual hay maneras de entrar por abajo del puente si no hay agua. Y ahí es donde la cagamos porque nos metimos por el... Vamos. Square. Mirame. Square, 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 square. Ese salto de bailarín, no sé. Mirame, mirame. Bailarín clásico. Balbazar. Mierda, ¿cómo te tiraste? Ah, con Z. Balbazar. Nunca me tiro. ¿Cómo se llama el gusanito? El gusanito. El gusanito. ¿Cuál? Eh, Wittle. El gusanito marrón. Eh, Wittle, Wittle. Vení. Dame tu güito. Dame tu güito. Ahora nos fusionábamos en los tres gusanitos, ¿viste? En el agujero. Vení. Vení. No. No. No, no, salí de ahí. Vení. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. P-P-P-P-P-P-P. Mierda. Bueno, claro, vamos. No estamos perdiendo tiempo. Y si voy en... Vos seguís arrastrándote. Si voy en... ¿Cómo es en... ¿Cómo me levanto? Si vas en panties. Hijo de puta, si voy en primera persona se ve peor. ¿Qué haces con semejante rifle? Parece... El Lienfil. Sí, ¿te acordás lo que hacía el Lienfil, no? ¿Y cuál es? Se llama igual, ¿no? No. Mosin Negant. Madre marrano. Es un Lienfil de cerrojo ruso con un cargador de alimentación interno. Este fiable y su usil se ha utilizado de manera genital. Manera genital, ¿viste? Lo dijiste vos, ¿eh? Che, ¿sabés que me sale el marcador de tu muerte en Muldersky? No sé por qué en el puente me sale de ahí. ¿En serio? Sí, ¿a vos no te sale? No, ¿cómo? No, ¿no? Ajá. Qué raro. Entonces se tormenta a mí, nomás. Pero por qué... Pero por qué será porque todavía tenés a ese personaje en grupo? No sé. Oh, mira toda la ciudad hecha mierda. Ah, ¿te acordás que en el D y Z era posible subir al edificio a la cima del todo? O sea... Que yo me había puesto un hack y me había puesto un sniper, ¿te acordás? Y me había ido arriba del todo, igual me mataron. Eh, digo que yo me esforcé en conseguir un sniper. Sí, igual acá no se puede escalar. Acá no creo que haya una escalera que te lleve hasta el edificio. Encima son re altos los edificios. Mirá, ahí está el puente todo hecho bien. ¿Tarían van a poder entrar uno por uno a los edificios piso por piso, viste? Y saquear todo. ¿También estaría bueno encontrar una mochila de mierda? No, mirá, hay como un mínimo. Ella ya lo ve, está todo inundado, todo. ¿El que está allá? Sí. Sí, lo he visto. Ahora ahí estaban las mejores cosas del juego, viste. En un lugar menos... Debajo de un árbol te encontrarás las mejores cosas, viste. Una bazooka, imagínate. ¿Y si te acordás la loca de la PB? Con la bazooka. A ver, espera. Y al final no jugamos más la PB. No. Puta madre. Yo que me iba a comprar los puntos premium esos de la PB, no me los compré todavía. No sé qué hace. Te vas a poner las orejas de conejita. Ya, ya me lo puedo comprar, es más, pero no sé. Ah. Voy a ver cuando lo hago. No sé si lo voy a seguir jugando también, si ya no voy a jugar más, ¿para qué mierda lo voy a comprar? A lo mejor te gusta más el chivarre, quién sabe. No, eso no me interesa. Te trato de meter la idea en la cabeza. Esto a lo mejor te gusta el chivarre. Además sale caro y si lo voy a jugar un rato, vas al pedo. Bueno, pero me da cuenta esto. ¿Vos te lo compraste entero al chivarre? O en oferta. O te lo regalaron, viste. Lo tengo, digamos. ¿Por dónde vamos? Rodeamos el lago, ¿no? Sí. Imaginás bañarnos de nubos acá. Rodeamos acá. Uuuh, a lo tres, a lo tres Merigol con Gerald, viste. Hijo de puta. no nos purificamos y vos con todas las acturas que habías acabado quizás yo pude haber elegido buscar una salida y no, yo elegí Fornitar encima en el 3 y me encuentro con la hechicera esa Jennifer, no se que le voy a decir es solo un polvete nada, bien, yo creo que me espero que en el 3 esté de vuelta Trich me encantaría, imaginate con los gráficos esos bueno yo cuando empecé el 2 me extrañaba a Yanny, la humana del 1 y todos los foros ponían todos los foros ponían para qué mierda la querés ver si no era nada y yo era el único peludo que la quería ver yo ni me acuerdo quién carajo era mierda definitivamente sí soy el único peludo la de witcher de Yanny, la del 1 la de witcher 1 si era maga no era una humana mierda médica pero al menos saqué una carta sexta con ella era la que estaba con Alvin si la rubia la de vos decidís, viste, cuál de los dos la mandaste era rubia era pelirroja estamos spoileando un poco me parece ¿era pelirroja? no, no me acuerdo eso no era la pelirroja de... ah, sí, ya me acordé ya me acordé quién era yo había vivido con esa yo había vivido con esa y le había dicho que me iba a casar con ella y nunca le entregué el anillo ¿sabés que yo sí se lo entregué? mierda fui a una tienda, un mercader especialmente todo lo que hay ahí mira todos los zombis que hay en ese puente bueno vaya el avión I wanna keep it going keep, keep it going 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 ¡Suscríbete al canal!